La Agencia Popular Suramericana presenta el siguiente informe. Contanos qué es lo que está pasando, por qué el corte de vías acá en Tierras Altas. Para ver si algún medio puede llegar a bajar, podemos llegar a difundir la foto un poco más. O sea, más masivo difundir la foto si alguien lo vio, más allá de lo que los policiales están buscando. O sea, no estamos desconformes con la comisaría de Torcubita porque se movió muchísimo. Pero no tenemos ningún dato concreto de dónde puede llegar a estar o quién lo vio por última vez. ¿Cómo se llama? Iván Antonio Carrillo. ¿Cuántos años tiene? 17. 17 años. ¿En qué circunstancia desaparece? Salió del trabajo para la casa, porque le di a la muela. Y la última vez que lo vieron fue ahí. Y después ya no hubo, fuera que se lo tragó la tierra, no hubo noticias ni nada. Él tenía, digamos, siempre era de llamar cuando salía. Sí, aparecía la casa, no se iba así porque si no más. No había motivo, no hubo una difusión ni nada, como dicen, para que se haya ido de la casa. O sea, ¿no hay ninguna pista de él hasta ese día? Desde que salió de la pizzería hasta la casa no hay ninguna pista de nada. ¿Esto ocurrió el día y a qué hora? Lunes, a las 8 y cuarto de la noche. Luna y cuarto, a las 8 de la noche, sí. ¿Hasta cuándo más o menos van a realizar el corte? ¿Qué tienen planificado hacer? ¿Van a movilizarse? No, o sea, que iban a realizar el corte para ver si puede bajar algún medio, para poder difundir, ya le digo, la foto y que sea más masivo la búsqueda, o si alguien no vio que tenga alguna pista más allá de lo que nos vemos nosotros. ¿Alguno de los familiares quiere contar o decir alguna cosa? Que aparezca, que aparezca, lo único que queremos es que aparezca. ¿Es verdad lo único que queremos es que aparezca o no? ¡O no, no, no! ¡El chido no se puede desaparecer, sí, porque sí! ¡Oye, que aparezca, que aparezca! ¡Oye, que aparezca, 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 que apare Gracias por ver el video.